¡Que te abonezamos la misma! ¡Que te cuente la misma! ¡Es un pequeño gigante con tu! Somos en la noche, se te hizo ver más grave Como que me quedan raras un gol Y perfecto como viso Y yo voy a las de yo Y se va a pasar un momento Y yo a ti por placer Desde 100 y tu corazón Suspirando juntos Y me gusta la patina suave Bien, 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 bien Y me necesita poder Y solo queremos Y se va a pasar un momento Bien, muy bien Bien Vamos a pasar la Bien, bien, bien Oiga señorita Déjame decirte las cositas La primera de estas dos secretos La bojita Y la segunda solo que se necesita No me importa en el que Que vengarte No me importa en el que No me importa en el que No me importa en el que Y como dicen Vamos a pasar la Bien, muy bien, muy bien Y no necesita poder No me importa en el que Bien, muy bien, muy bien Y solo queremos Y vamos a pasar la Bien, muy bien Bien, bien Vamos a pasar la Bien, bien, bien Y es que porque dicen Que hay que enaburarse Y bien cumplir a la Y mucho de e' el que Y física y mi Que mi Bebe Y es un Chie Y modos Aventura Y la Revolución Y no 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 caes Y soy el vino por su no El que aparece y desaparece Y luego tu buscas por vencer Y es que como yo digo Y aunque te duela Y cuando lo quieras Te voy a ser mía Si tu no discutes yo te convenciera Te voy a ser mía por qué Tú no vas a ser mía por qué Vamos a pasarla bien Muy bien, muy bien Y no necesitamos dos noches Vamos a pasarla bien Muy bien, muy bien Y solo queremos A repasarla Bien, muy bien Vamos a pasarla Bien, bien, bien